Peces muertos por todos lados alarmó esta mañana a los vecinos de la banda de Xilcayo, cuando se percataron que en la quebrada Choclino comenzaron a aparecer bagres de regular tamaño, agonizantes debajo del puente del Quirón-Yurimaguas. El presidente de la Mancomunidad de Cumbasa lamentó lo sucedido. Bueno, primero lamentar lo que está pasando. Creo que esto es un tema que ya se viene por tener como una parte normal en estos días, porque se están contaminando los ríos, y nos cuesta ahora a la población saber que hay muchas actividades en la población que debemos ya de dejar, como por ejemplo el lavado de los ríos. Aquí en la quebrada de Choclino, y si usted va por los asentamientos humanos, lava, ahí hay jabón, detergente, y eso pues encima también que estamos en un tiempo de estriaje donde las aguas se están empozando, y obviamente donde hay empozamiento, el oxígeno también se acaba. Y obviamente no se descarta también de que pueda haber gente, la situación está tan difícil de que a veces utilizan medios para poder conseguir a estos peces. Lo que está pasando ahorita en esta quebrada de Choclino, se están muriendo las especies de bagre. Muchos coincidieron en manifestar que la contaminación de esta quebrada es la causa para que los peces empiecen a morir, tal como se puede observar en estas imágenes. Ante esta situación, Manuel Flores manifestó que debería haber una acción conjunta con las autoridades. Porque estoy viendo ahí cantidad de bagres que se han muerto, y eso es lamentable. Creo que estamos propiciando un clima para su extinción de estos animales, y más aún estamos en un pleno distrito, no en una capital de distrito como la banda, y que suceda esto. Yo creo que debemos empezar ya a trabajar orgánicamente las municipalidades, en buscar una solución que nos permita, en un tiempo no muy lejano, rescatar esta quebrada de Choclino. Y no solamente la quebrada de Choclino, sino todos los afluentes de la cuenca del Cumbasa, y que nos permita vivir más saludable. En ese sentido, hay que llamar a la unión, a las municipalidades, para ver en qué medida podamos mandar, o ya hacer un tema de solución, un expediente, un tema de sensibilización también a la población, cómo debe actuar en estos temas. Y yo creo que por ahí empieza. Vuelvo a decir, lamento lo que está pasando esto. Flores Arevalo manifestó que la actitud de algunos vecinos, y la falta de proyectos de conservación de los recursos hídricos, hace que a diario se pueda observar esta contaminación, situación que afecta a los peces. Pero ya es de venirse, o sea, la situación en la que hemos llegado, con nuestras malas actitudes, y a eso también la falta de proyectos en nuestra cuenca, está sucediendo eso, no solamente con los peces, sino con el mismo recurso hídrico. ¿Y por eso sucede el tamaño de peces de bagres acá en Choclid? Sí, yo soy, yo he nacido aquí en La Banda, yo también cuando era chiquillo pescaba bagres, bueno, ese tiempo había cantidad, las condiciones eran todavía mucho mejor, es más, ahora los peces ni siquiera puedes consumirlos, porque los peces están contaminados, no hay mucha coliformes también en el río, producto de que algunos malos vecinos siguen botando también sus desagües a estas quebradas. ¿Y el parásico también es un peces? Por supuesto, todos los animales que pueden haber en las quebradas, donde hay contaminación de los ríos, hay este tipo de parásitos, y eso no es apto para el consumo, eso lo ha pasado a Juan Guerra con las tilapias, imaginen la contaminación que tiene también el cumbasa, o sea, el cumbasa está más contaminado que nunca, porque también las quebradas, que son las que afluyen al cumbasa, también están contaminadas. Este hecho generó la expectativa de la población, sin embargo, estos peces que están en la quebrada, no son aptos para el consumo humano.